Hoy desde las geometrías imposibles de la oveja eléctrica, cruzaremos el espacio y el tiempo para llegar a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde conversaremos con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz. Acompáñenos. Bienvenidos al Universo de la Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy vamos a contarles una historia que parece de novela. Un personaje realiza una acción bondadosa en un contexto, pero resulta que en otro entorno puede desencadenar una tragedia. Así es, Pepe. Eso sucede cuando vemos la vida no en blancos y negros, sino en su complejidad. Algo así ocurre con los procesos de coagulación en el cuerpo que permiten rastañar heridas, cicatrizarlas. Sin embargo, cuando esto ocurre en los flujos del corazón, las investigaciones científicas plantean que las velocidades involucradas en estos procesos van más allá de lo que se pensaba, y por eso pueden dejarnos al borde de un ataque al corazón. Investigaciones de vanguardia sobre este tema están siendo realizadas por el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz, físico graduado en la UNAM, quien tiene un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde ese espacio, conversa con Pepe Gordon sobre la dinámica de flujos, de materiales suaves y comunicación de partículas que dan una nueva luz a lo que ocurre en nuestros cuerpos. Alfredo Alexander Katz, muchísimas gracias por esta conversación para Canal 22. Gracias a ustedes. Oye, fíjate que lo que haces de alguna manera tiene que ver con el estudio de lo que se llaman materiales suaves y hay algo muy mexicanamente que nos puede introducir a todo este proceso de estudio que tú llevas a cabo aquí. Yo estudio exactamente materiales suaves, pueden ser sintéticos o pueden ser biológicos. Nosotros, a final de cuentas, estamos hechos de materiales suaves, unos más suaves que otros. Si tocamos esta parte del cuerpo, es muy suave. El hueso también está hecho de materiales suaves, pero es mucho más duro, como lo sabemos. Y lo que es muy interesante de los materiales suaves es que el origen del estudio de estos materiales y del conocimiento de estos materiales viene de México. Viene de las culturas indígenas antiguas donde estaban trabajando con los hules. Entonces, mucha gente ha tenido la posibilidad de ir a cortar un poquito el árbol del hule y sale un líquido blanco que eventualmente si lo dejas un ratito se te vuelve como un hule que se llama látex, látex natural. Está hecho de una cosa que se llama poliisopreno. Los aztecas y los mayas ya lo habían descubierto e incluso hay gente acá en mi departamento que estudian los métodos de procesamiento del hule, de cómo lo hacían antiguamente. Y bueno, hoy en día vemos los juegos de pelota, la pelota de hule maciza que bota muy bien. Pero lo que es muy interesante es que tiene propiedades muy particulares. Desde un punto de vista muy, digamos, muy abstracto, lo que está haciendo un hule es bastante parecido a lo que hacen las proteínas dentro de nuestro cuerpo, lo que hacen otros polímeros en nuestro cuerpo. Polímeros como grandes cadenas de moléculas. Exactamente, como el DNA, el que mantiene toda la información de los genes en nuestro cuerpo. Son cadenas, el DNA sería más grande que esto, pero un polímero sintético normal sería una cadena parecida a algo así. Y con ello, lo que están haciendo es entender mejor ciertos procesos que ocurren en el cuerpo al estudiar estos materiales suaves. ¿Han descubierto cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre el proceso de coagulación? Sí, esto fue fascinante, la verdad. Cuando empezamos a estudiar polímeros en flujo, que han sido estudiados por bastante tiempo, pero en ese momento el paradigma era que a bajos flujos un polímero se podía estirar y te cambiaban la viscosidad. Sabemos que si le ponemos polímeros, la comida, bueno, no toda, pero mucha comida, le ponen aditivos que son polímeros o el shampoo. Para el que tenga cierta viscosidad se sienta de cierta forma. Y en la sangre hay un polímero, un polímero muy, muy largo, casi tan largo como una cadena de DNA. Y normalmente está enroscado en sí mismo y no se pega nada. Digamos que fuera algo muy, muy chiquito. Y está metido dentro de las células, pero cuando el cuerpo siente que hay una lesión, y siempre hay un poco de esto en la sangre además, reacciona y se estira. Pero se estira no gracias a algún proceso químico, se estira al flujo. Entonces, en realidad, siempre se está estirando. Y hay una molécula que se encarga de cortarlo para que no cause problemas. Pero la idea es que cuando se estira, puede pegar, digamos si esto fue una plaqueta, puede pegar las plaquetas porque se le enrosca y también se pega a las paredes. Y eso forma como un, imagínense que aquí tuviera otra plaqueta, digamos esta, y empieza a hacer un proceso de coagulación y esto empieza a crecer. Y esto se pega en el lugar donde está la lesión. Porque ahí justamente hay ciertas moléculas a las cuales se le puede pegar. Lo que describe el doctor Alexander Katz es un fenómeno que es clave en los procesos de coagulación. Sin embargo, hay otra cara de la moneda en donde la velocidad de estos procesos podría ser dañina y llevarnos al borde de un ataque al corazón. Seguiremos conversando sobre este tema después del corte. Mientras tanto, vamos a una sección que nos deja con el ojo cuadrado con nuestra compañera Aura López. Querida Aura, pues ahora sí que nos vas a dejar con el ojo cuadrado porque a lo mejor los robots tienen ojos cuadrados. A veces, ¿no? Es muy probable. Este robot del que les voy a platicar todavía no tiene ojos porque es un brazo robótico, pero lo interesante es que no los necesita para su misión. ¿Cuál es su misión? Es el tomar objetos y reconocerlos físicamente. Y reconocer es algo que haces con la visión. ¿Cómo entonces lo hace ahora? En este caso, este robot está alimentado con una red neuronal y se conecta a la nube o, en términos más sencillos, a Internet. Hace cuenta que le pusieron miles de objetos para que él viera la forma física, cómo era su aspecto. Son estos objetos en forma 3D. Él no los... Este robot, me encanta que hablamos del robot como él, pero el robot no los tiene físicamente, sino que todo esto es de una forma virtual. Y lo que sucede es que en el momento en que le ponen los objetos reales, los reconoce. ¿Por qué? Porque previamente fue alimentado virtualmente sobre el aspecto de estos objetos físicos. Y lo extraño es esta idea de reconocer, porque al decir reconocer, estamos hablando de volver a conocer. Hay una suerte de conocimiento en los robots. Nos estamos acercando a esta idea de la conciencia. Así es, Pepe. Pues como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica, querida Aura. Gracias, Pepe. Y bien, volvemos enseguida a este espacio en donde estamos conversando con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz sobre investigaciones de vanguardia que nos permiten entender cómo los veloces procesos de coagulación nos pueden dejar al borde de un ataque al corazón y qué caminos podría abrir la ciencia al entender estos fenómenos. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica para hablar de los últimos estudios sobre un proceso de coagulación veloz que nos puede dejar al borde de un ataque al corazón. Pepe Gordon conversa con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz desde su laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre la paradoja del proceso de coagulación. Nos ayuda a restañar heridas, pero en otros casos podría precipitar una tragedia. Y esto que es tan importante cuando tenemos heridas visibles o invisibles porque un golpe también hace que tengamos ciertos coágulos para reparar lo que está pasando internamente. Cuando estamos hablando del caso del corazón puede funcionar de manera contraria. Justamente ahora estamos empezando a estudiar este proceso porque una de las cosas que es muy interesante, esto solo funciona a lo que llamamos razones de corte altas. Es decir, que el flujo va muy rápido. Y eso pasa en más o menos medio millón de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo que son los más pequeños y que no son los capilares, pero se llaman arterioles y venolas. Pero lo que es muy interesante es que este proceso de... ¿Qué tan rápido? Porque lo que tenemos que imaginarnos es que las moléculas no están estáticas o están moviéndose así. Hay un flujo enorme, entonces están pasando uno por arriba del otro y en una fracción de segundo, les puedo decir exactamente cuánto es, es una milésima de segundo más o menos. En una milésima de segundo esto se tiene que pegar porque esa es la fracción de tiempo que pasa esto enfrente del otro. Y se ha medido y lo que pasa es que cuando uno tiene un ataque al corazón, uno tiene un... o va a tener un ataque al corazón, uno tiene una... digamos esta es la vena, una... o una vena, una arteria, más de una arteria grande y se empieza a formar placa y placa, entonces se empieza a constriñir, 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 constriñir más y más la arteria. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, viene una arteria grande a un pedazo que está con una constricción, el flujo acá es mucho más fuerte, lo cual activa este tipo de polímeros y cuando estos polímeros están activados, que se llama el factor de von Willebrand, empiezan a pegar plaquetas y el ritmo que pega las plaquetas es mucho más rápido que lo que el cuerpo lo podría controlar. Encima de todo, obviamente uno se puede hacer la pregunta, bueno, pero ¿por qué no inmediatamente le da un ataque al corazón? Bueno, para que te dé el ataque al corazón, aparte necesitas que se pegue a la pared y ahí es donde quizás, ese es el momento catastrófico donde quizás hay una pequeña ruptura por la cual empiezan a mostrarse grupos donde se pueden empezar a pegar y de ahí empieza a crear un coágulo gigantesco que eventualmente te tapa la arteria o a veces acá, esto normalmente suele pasar en las divisiones en B de las arterias y si te da acá, te da un, no un derrame cerebral, pero lo opuesto, se te tapa una de las arterias en el cerebro y la gran pregunta es cómo controlar esta interacción que es muy rápida. Y al estar estudiando entonces precisamente estos procesos tan finos, la idea en el futuro es encontrar qué mecanismos pueden utilizar para frenar ataques al corazón de esta manera. Exactamente, es muy, fue una sorpresa para nosotros que fuera tan rápido porque es más o menos mil veces más rápido que el tipo de enlaces que ocurren normalmente en biología porque tienes una proteína, acá tienes dos proteínas, son dos proteínas interactuando, esto normalmente ocurre en una milésima de segundo, esto está ocurriendo en una millonésima de segundo, es muchísimo más rápido y eso es lo que nos ha dado últimamente mucho interés. ¿Qué es lo que te permite que sea así de rápido? Obviamente sabemos por qué tiene que ser así de rápido, porque eso es lo que necesitas para que tu cuerpo esté funcionando bien. Sin embargo, no entendemos por qué puede ser tan rápido y por qué otros, o por qué otros no pueden ser tan rápido como esta. ¿Cuál es la conexión? Yo creo que cuando encontremos esa conexión podemos empezar a pensar en qué tipo de drogas, de medicamentos, acá en Estados Unidos todos los medicamentos le dicen drogas, pero qué tipo de medicamentos se podrían utilizar para poder prevenir este tipo de enlaces. Esa es la gran promesa de un estudio que está basado en la curiosidad inicialmente. Sí, totalmente sí. Lo interesante es que entender estos procesos, tratar de comprender la dinámica de flujos como lo hace el trabajo de punta del doctor Alexander Katz, abre la promesa de investigaciones de nuevos medicamentos para frenar ataques al corazón. Después del corte continuaremos conversando con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz, pero antes vamos a la sección aguas con la morsa, aguas con el hacker, con el físico Manuel López Michelone, el famoso doctor Morsa. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Oye, fíjate que ahora que se habla tanto de espionaje, que está tanto en el aire, pues uno a veces no sabe ni cómo es que en un celular o en nuestras máquinas de cómputo podemos ser espiados. ¿Cómo ocurren estos procesos? Mira Pepe, te la voy a poner así, estamos entregando todo el día información a los demás y no nos estamos dando cuenta de eso, ¿sí? ¿Cómo no se va a poder espiar? Y además espiar no es algo novedoso, se ha hecho toda la vida. O sea, digamos que la discusión será a quién espío y por qué lo espío, en todo caso. Pero en realidad, en todo momento nos están espiando, si lo ves de esa manera. Facebook nos está espiando de todo lo que escribimos o ponemos, o lo que vemos, ya no tenemos que escribir con que lo veamos. Pero lo que nos estás diciendo es que no es tan difícil hacerlo. No, claro que no, es muy fácil. De hecho, nosotros le entregamos la información abiertamente a través del teléfono, a través de la tablet, a través de la computadora y a través de internet. Y uno no se da cuenta, ¿no? Quizás. Yo creo que hay que ser más conscientes de la información que usamos y que tenemos, porque la están usando para miles de cosas, entre ellas mandando los anuncios todo el día, ¿no? Así es. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto platicar, reflexionar contigo aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros volvemos enseguida a este espacio, en donde estamos conversando con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz sobre un extraño efecto que descubrió al estudiar los procesos de coagulación y cicatrización en el cuerpo. Como de rayo estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre lo que entiende la ciencia en torno a los procesos de coagulación y de cicatrización en el cuerpo. En este camino se encontró un interesante hallazgo. Pepe Gordon conversa con el doctor mexicano Alfredo Alexander Katz desde su laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Resulta que, al tratar de comprender los enlaces muy rápidos que se dan en el cuerpo, la forma en que se pegan las cosas en el proceso de coagulación, descubrió, con un ingenioso mecanismo, un extraño efecto de comunicación entre partículas a larga distancia que no es de carácter electromagnético. Y lo interesante es que este hallazgo se llevó a cabo en tu laboratorio, porque eso hay que decirlo. Sí, se llevó a cabo en mi laboratorio, sí. Es verdaderamente una primicia, digamos, esto es noticia, en estos días que acaban de descubrir este efecto y que ya están hablando y publicando sobre este efecto. Sí, fue serendipia. Estábamos trabajando en este sistema, estábamos pensando algo diferente y a veces pasa. Lo que yo les digo a los estudiantes es que hay que tratar, hay que probar. Y, bueno, mi filosofía es que se aprende mucho más de fallar que de conseguir algo. Y la razón es porque cuando fallas, aprendiste algo y dijiste, ah, esto no funciona. Pero si dices, bueno, esto tiene que pasar así y pasa así, pues no aprendiste nada porque ya sabías que pasó así, que tenía que pasar así. Quizás si es algo muy raro, bueno, hay que probar que sí pasa así, si lo haces en teoría. En este caso estábamos probando, jugando con estos sistemas y pasó algo y había que explicaros. Nos tomó dos años explicarlo. La curiosidad llama a la curiosidad. Esto sigue estimulando al asombro al tratar de entender cómo son los procesos dentro de la misma naturaleza. ¿Hacia dónde se está dirigiendo tu atención hoy en día, precisamente estimulada por esta curiosidad y estos hallazgos? Utilizando este mismo tipo de tecnología, estamos tratando de entender de manera más profunda, obviamente con simulaciones y teoría, por qué estas proteínas o ciertas proteínas que hemos estudiado antes se pegan mucho más rápido. ¿Por qué pueden hacer enlaces tan rápidos? Eso es algo que también es muy fascinante. Y hay un sistema que hemos trabajado de nanopartículas que atraviesa membranas. No las atraviesa, pero se mete a las membranas y después puede pasar de membrana a membrana. Esa es otra cosa que estamos estudiando activamente. ¿Y qué futuro o qué promesa tendría precisamente el que pudieran atravesar esas membranas? Porque eso te abre la visión de qué tipo de cosas podrías hacer con ello. Si tuvieras algo que pudiera traer medicamentos y puede pasar a través de la membrana, eso es algo con muchísima promesa. Y en eso estamos trabajando. Sería revolucionario. Sería revolucionario. Yo digo que va a ser revolucionario. Va a ser revolucionario. Y finalmente, fíjate que yo quisiera que me hablaras de qué sensación te produce el entender la arquitectura de lo que estudias y los flujos dinámicos, la inteligencia y flujo dinámico de lo que ves en estos comportamientos, tanto de los materiales que están a nuestro alrededor como de nuestro cuerpo. Porque entender lo que está ocurriendo en esa arquitectura, yo creo que debe ser fascinante. Hay dos momentos en los cuales se sienten como mariposas en la panza. Al menos a mí todavía me siento mariposas en la panza. Casi como cuando me acuerdo en la primaria o en la secundaria, te gustaba una chica y venía y se te acercaba y no sé, o te decía algo y te ponías todo nervioso. Y son cuando se te ocurre una explicación para algo que estás viendo, alguna de las cosas que estábamos viendo acá, cómo entender algún proceso. Y la otra que me ha pasado, esto es más reciente porque yo no hacía experimentos antes, es, por ejemplo, cuando vimos esas partículas atraerse a esas distancias, ver los resultados y decir, wow, esto es algo nuevo. Esos son momentos en los cuales te pones, hay una sensación muy bonita, pero se te eriza el pelo. Y todavía lo sigo sintiendo. Soy muy curioso, quizás demasiado. Espero que la curiosidad no mate al gato. Pero esa es la clave de la ciencia y la clave de estar vivo. Y mucha pasión también. Uno tiene que tener, no achicarse cuando vienen los problemas y eso. La vida, la vida está llena de problemas. Y hay que simplemente seguir adelante y empujar, porque mucha parte del juego también es aguantarse y empujar para adelante. Pues, Alfredo Alexander Katz, de verdad, muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ti. Ha sido un gran placer. Estamos hablando de la pasión de entender, de descubrir cómo funciona la naturaleza. Los trabajos del doctor mexicano Alfredo Alexander Katz abren nuevas vías para comprender los procesos de coagulación en el cuerpo y también para desarrollar nuevos medicamentos al descubrir fenómenos de comunicación que no imaginábamos, que rompen muros biológicos. Al adentrarnos en el entendimiento de cómo se forman las heridas en el cuerpo, se abren los elementos para evitar los daños que podrían estar asociados. Esto me recuerda una viñeta que nos trae la literatura. En la novela titulada El Mundo, Juan José Millás nos habla de su padre que investigaba lo que podría ser un bisturí eléctrico. En una ocasión, le comentó a su hijo emocionado, Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla. Millás comprendió que eso es lo que hace la escritura. Cicatriza las heridas en el instante de abrirlas. El conocimiento al explorar la herida también nos ayuda a cicatrizarla. Pasamos ahora a una sección que nos abre justamente al poder de las palabras para describir el mundo que nos revela la ciencia. Vamos con la poeta Miriam Moscona. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Una oveja de una década ya está entrando a la adolescencia. Oye, y querida Miriam, y en esta oveja pues exploramos cosas que son variadas, diversas. Por ejemplo, plantas simples que realmente, metafóricamente, son plantas eléctricas. Mira, Pepe, pues nuestra planta eléctrica el día de hoy tiene un raro nombre que se llama Arabidopsis taliana y se ha convertido en una especie de hitpareidas de cuenta en el mundo de la investigación, en los laboratorios. Ha causado un interés por arriba de otras plantas de un interés en agricultura mucho mayor como el tomate o el maíz. Esa plantita que pues uno pasa, la ve y pasa desapercibida, pero tiene sus secretos. Y los vamos a ver. Eso. En su ambiente natural, la Arabidopsis, una planta herbácea de pequeño tamaño, es, o así parece, una hierba. Pero en el ámbito científico, esta mala, entre comillas, hierba, acapara más atención que otras especies más hermosas y exuberantes o con mayor importancia económica. Ahora, investigaciones recientes hechas por científicos mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAD comprobaron que las plantas son capaces de advertir amenazas como plagas o de comunicar a sus vecinas cambios en la intensidad de luz, de humedad, de temperatura y hasta percibir la presencia de plantas parásitas. Suficientes razones hay para entender estos y otros secretos de la Arabidopsis. Así que, ya lo sabemos, hay seres que sin equipo olfativo se las huelen cuando el peligro anda cerca. La voz entrañable de nuestra querida compañera Miriam Moscona en las geometrías imposibles, las geometrías cósmicas de la oveja eléctrica. Ahora vamos a la sección Cantos Cuánticos con nuestro compañero Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, hoy hemos estado hablando de cómo la ciencia trata de evitar lo que está al borde de un ataque al corazón, pero creo que eso no funciona contigo. No, yo vivo, querido, en un ataque perene al corazón, la verdad es que pobrecito de este músculo que ha sido sujeto a tantas cosas terribles de mi parte, pero bueno, por eso le podemos cantar en esta ocasión. Es una canción autobiográfica, no se vayan a burlar, por favor. Estoy al borde de un ataque al corazón, razón, 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 razón. No sé por qué tengo una herida sin cerrar, Errar, 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 errar. Estoy vibrando como vibra un diapasón, Pasón, 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 pasón. Y por momentos me dan ganas de llorar, Orar, orar, orar. Estoy al borde de un ataque by the way. Por way, por way, por way. Y mi destino es confuso y es incierto. Cierto, cierto, cierto. Tal vez violé de alguna forma alguna ley. Ey, ey, ey. Y no me queda casi nada de consuelo. Suelo, suelo, suelo. Oye, ya, ¿qué pasó, Pepe? Estás manchando con el eco, ¿eh? Que ya estás editorializando el eco, mi querido Pepe. Así es, mi querido Fernando Rivera Calderón. Y bueno, pues, esto es la forma de evitar un ataque al corazón, tal vez, con la música. La canción siempre ayuda, o a evitarlo, o a que te dé más rápido también. Pero bueno, en lo que nos da o no nos da. La próxima semana. Nos encontramos por acá en... La oveja eléctrica.